Las altas temperaturas y nuestras bellas playas fueron el escenario perfecto para que los niños con síndrome de Down fueran a refrescarse al mar y participaran de un día lleno de actividades acuáticas. Esta actividad es una actividad que llevamos a cabo hace cuatro años, llevamos ya haciéndola cuatro años, es con la intención de traer los niños jóvenes adultos de síndrome de Down a que tengan un día de playa, teniendo ejercicios acuáticos, llevándolos a conocer parte de la costa de Aguadilla en unas lanchas, le damos juegos acuáticos, ponemos a que hagan natación y es para que ellos salgan de las actividades normales que tienen durante el año. Aprovechamos el verano para que ellos puedan aprovechar el agua, sentirse en la playa, muchos de ellos nunca habían venido a la playa y aprovechamos la oportunidad para eso. Durante la actividad fueron muchos los voluntarios, como la policía de Puerto Rico, que unieron esfuerzos para brindarles estas experiencias a los niños y jóvenes con esta condición, la cual tienen la oportunidad de socializar con otros niños y sus padres. Esa es la idea, integrar al grupo familiar, acuérdense que pueden ser los padres, los hermanos, todo el entorno familiar, porque tenemos que impactar a todo el entorno familiar para poder llegar a los participantes. Ese es nuestro fin también, ¿por qué? Porque el tener a la familia unida y parte integral de nuestra institución es parte de nuestra función de fomentar un servicio directo al participante. Nelly y su hija Nelly Cet han participado varios años de este día de playas en la que pueden compartir con otros participantes, como Tito, en un día muy activo, el cual disfrutaron al máximo. Esta actividad es única, única porque estos niños se disfrutan la playa, no tanto los niños, también nosotros los papás nos disfrutamos la playa. Si me pueden ver, estoy en el agua, estuve en el agua un buen rato, como hora y media, y la pasaba de maravilla. Esos niños están gozándoselo todo. ¿Y tú has disfrutado el día en la playa? Sí. ¿La has pasado bien? Sí. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho el mar? Sí. Para Noticias, Górez 12, Iram Soto y Alexis Oren Guayala.